Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo solución cuántica que consiste en derrotar a todas las copias de las Wengies en 90 segundos esto lo vamos a realizar en el complejo de tarde y hay un total de 15 copias de las Wengies el primer consejo obviamente es equiparos con un arma bastante poderosa, bastante efectiva que las matéis rápido, yo he ido con el láser pero podéis usar por ejemplo las Trilac 50-50 y esto no lo he hecho yo porque ya veréis que yo voy muy a lo saco en este vídeo pero si veis que yendo a lo saco no lo conseguís estudiar donde se encuentra donde se encuentra las Wengies, donde están localizadas en las distintas habitaciones de ese laboratorio de todas formas cuando lleguéis a la zona os indicarán tal y como hay una señal roja en el mapa os indicarán las señales donde están cada una de ellas, o sea que podéis seguir las señales para saber dónde están localizadas, ahora veréis cuando empiezo a matarlas hay que decir que el contador empieza desde la primera muerte de ellas, o sea empezaría ahora mismo son 90 segundos a partir de ahora, yo he acabado justito de tiempo ya os digo que he ido a lo saco y veréis que he muerto en una ocasión o sea que sí que es verdad que sin tener una estrategia previa y encima muriendo con la consecuencia de que pierdes unos segundos aunque sean 5, lo he conseguido o sea ya veis que he ido siguiendo las indicaciones, me he encontrado aquí unas cuantas no sé si llevo 6 o 7, aquí un par más en las escaleras, aquí es donde muero en la zona central ya veis que hay unas cuantas de ellas y luego pues nada, una vez muertas las que están en la zona central dedicaos a seguir las señales, ya veis que aquí en esta habitación hay dos más luego nos indican una por arriba, dos a la izquierda pues primero vamos por la que está arriba del todo y mientras tanto os voy a decir que puede ser que si los sensores os detectan se inicie una despresurización de la zona y eso quiere decir que las puertas van a quedar cerradas intentad ir como yo, tan a los sacos que los sensores no os lleguen a detectar pero si os detectan, desactivadlos, desactivadlos y se abrirán las puertas aquí ya finalmente en esta habitación que habían también ya las últimas pues quedará solo una que nos indica que está por la parte de arriba o sea que vamos a subir las escaleras hasta la zona de arriba del todo y saldremos por aquí, y aquí esta es la última, la última que queda pues bueno chicos, ya lo habéis visto espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego